Para cantar un corrido tiene que haber una historia Este que voy a cantarles se me grabó en la memoria Este un amigo sincero tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana su historia es verdadera Desde joven ha luchado pasando por las fronteras Trabajando como todos para llenar su cartera Los corridos son pa' todos no se ocupa ser valiente Su orgullo es ser calentano nacido en tierra caliente Por Michoacán y Guerrero lo aprecia toda la gente Ciranda hoy con Burindio de Huétamo alta Mirano Lo conocen donde quiera a todos brinda su mano Por todas las rancherías lo estiman como paisano Bandas y grupos norteños le cantan por donde quiera Puros corridos pesados y también la traicionera Le gusta gozar la vida y la vive a su manera Ya con esta me despido sin ofender al presente Es muy amigo Santana en toda tierra caliente No le gustan los problemas respeta mucho a su gente Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de la calera Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte En la que a mi me gustaba Quiero que se escuche el musical Y si tienen algún trago Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte Este gris es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carroza Solo al lado de mi caca Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar De que eso no puedo evitar Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera tenerlos gustosos Venir de sol y llantos A mi van a regresarme Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito que se vaya En la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia que aquí siga Les miran a su amigo Y él es desea Mi enemigo La gente que se ponga alegre Que ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo para el amigo A los coltas de valiente A la anda más eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No se adorre y olvidé Solo es lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre En estos son mis gustos Son mis deseos Que a mí tienen que ver Y esta es otra El de las composiciones Diego Compañido Oh, promenar de mí Ese viejo Cuando llegue al panteón Me cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me vaguen Última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toque la banda Cuando anden amanecí Vengan a pistear conmigo Pues son después de muerto Quiero seguir en el perro Si no es con Pablo es con Pedro Les diré que allá no fue Y por muchos muy querido Mi amigo Mi amigo Para el amigo Para los contras Y valiente Para el da más eficiente Y muy astuto Con las leyes Alguien tiene una gloria No sé a dónde yo vine Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Ahí queda el tema Mi última caravana Muchísimas gracias por ahí A todos mis seguidores Ya se me ha hecho posible Gerardo Díaz y su carácter No sé qué tienes En tu donceboquita Y en tus ojitos Que matan al mirar Con tu sonrisa Mi corazón se agita Desde el momento En que yo te supe amar En los jardines Yo he visto Dos claveles Con tus ojitos Luego nos compare Y comprendiendo Que tú eres muy bonita Aquel momento De ti yo me acordé Que yo me acordé Que yo me acordé Chiquita Aquí te dejo Este ramo de flores Que nos guardes Que nos guardes Al frente de tu altar No siempre ha sido De regar esas flores De regar esas flores Que son del hombre Que más te sopo amar Que yo me acordé Que yo me acordé Que yo me acordé Ya no quiero esta vida contigo Mi paciencia ya se ha terminado Me cansé En las consecuencias En las consecuencias Es verdad que estoy enamorado Pero se me acabó La paciencia Hoy comprendo Hoy comprendo Lo dijo mi abuelo Te casaste Con el enemigo En verdad Tenías razón El viejo Esta vez Me ha pasado Contigo Pero tanto Alcántaro Al agua Que al perderte Ya estoy Muy decidido Música Ese trono Que tienes Conmigo Más de una Quisiera Tenerlos Si te aguanto Es nomás Por mis hijos Más no pienses Que soy Muy perfecto Yo pensé Que algún día Cambiarías Pero ya Pero ya Me cansaron Tus juegos Música Hoy comprendo Lo dijo Mi abuelo Te casaste Con el enemigo En verdad Tenías razón El viejo Esta vez Me ha pasado Contigo Pero tanto Alcántaro Al agua Que al perderte Ya estoy Decidido Música 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 Y ya llegó Música 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 Muy buenas tardes, yo llamo la raza de Tierra Caliente, la raza de Michoacán, la raza de Guerrero, el Estado de México, pero también queremos en menos un saludo muy especial a la gente de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco. Y bueno, para no ser menos a nadie, como dicen ayer en mi tierra, allá Huetamo, ¡Arriba México, hijos del coche! Vamos a bailar, vamos a gozar y vamos a pistear, directamente desde la ciudad de Tierra Caliente, Facción Huetamo, Michoacán, Beto y sus canarios, quítalo de frente, chiquitita, que suena bonito. Cuando sientas el deseo de hacerme, de una vez me lo dices de frente. Y me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte, no te vuelvo a escorbar en la vida, aunque sienta deberás perderte. Hay un dicho que tal vez conoces, y me queda la pura medida. No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbro, no todo en la vida. Dime a ver una gota de llanto, del amor que mi seré, no es orgullo ni nada de nada, pero voy a ver que nunca me olvidé. Y arriba, sin el círculo de Michoacán, y la gente de la Cine, de la Cine, de la Cine de Abajo. ¡Adiós! 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 Oye, morena linda, quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amas por ser linda y tiburosa Y también quiero saber, si es que me amas con locura, que me digas mi bozuda, si no te corro, se pinta Ay, 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 seré dichoso, cuando me trape suya tan elevadoroso Ay, 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 seré dichoso, cuando me trape suya tan elevadoroso Ay, 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 ay En la última, en la coluana, con tus zapatos guiñantes, y los vecinos de carro, no debemos ser ganas. Ay, 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 ser el lichoso, cuando me da tu estrella del alma con tu rebozo. Ay, 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 ser el lichoso, cuando me da tu estrella del alma con tu rebozo. Y así se va el desanglúdano y saca el pasillo. Ay, 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 ay! Los cielos a campeperia, al hallar zapateado, a copa de los guapangos, a pasitos que para nada. Ayayayayay, seré dichoso, cuando me tapes friega del alma con tu reboso Ayayayayay, seré dichoso, cuando me tapes friega del alma con tu reboso andamos de mentонов después de escuchar a mi gran amigo Severo Benito, mis muchachos ienia en casa, pero ahí los muchachos deseando un regalo para todos ustedes a ver muchachas, como dicen ayer mi tierra, a ver muchachitas me manity Ándale, véngase A ver, ¿qué quiere regalo? De los muchachos de Zipin A ver, échame una yo si tengo fuerzas Vamos a ver Hola, hola ¿Eso? Vámonos No, mi viejo No llegó, no llegó, ni modo ¿Y hace de dónde se iba a llegar? A ver, otra, otra, ahí va otra De aquí se iba a llegar Ahí le va Vamos a ver si llega Ándale Ahora sí llegó Otra, de una vez, otra Ahí le va la otra Ahí está Ahí le va la otra ¿Cuál es la otra? A ver, Copaquique Le voy a regalar esta playera A las viejas gritonas ¡Las viejas gritonas! Ah, cabrón No me vayan a descalabrar, mi compa Kike Morales Ok Ahí le va, hija Órale Ahí le va Ahí le va para acá Ahí le van a este lado Eso, eso Ok, mi compa Meco Gracias, muchachos de Zipin Muchísimas gracias Ahí está Gracias, mi reina, de verdad Ahí le va Márquenme, mi compa Grisio Señoras y señores Estamos bien contentos Que estén con todos ustedes A los muchachos de Zipin Y hoy voy a pisar con que una bocina Bueno, mejor no No se la voy a deslojar Quiero que graben su juguita Y le pido a Dios que nunca sobran Tu murió Y es el grito Le pido a Dios que nunca sobran Que no te apaguen los luceros de tu vida Que nunca fueras el tuyedor A mi guitarra de ser que para cantarte Más de sus cuerdas no quisieron Responder Es que completamente esté loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho, pero qué Te lo voy a hacer Te estoy muriendo lentamente los euros Y en el cielo no hay estrés Que no te vayas para mí Pues tú pusiste entre los dos Un buen interior Cuando te fuiste sin pensar Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer Más de sus cuerdas no quisieron responder Y el grito de la mujer Es que no te apaguen los luceros de tu vida Es que no te apaguen los luceros de tu vida Y el grito de la mujer Es que no te apaguen los luceros de tu vida Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer Esa es la gente de Michoacán La gente de Guerrero La gente de San Luis De mañana en ocho días Sabrá Dios donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes Me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita Me marían con sus desellos Antes que te conociera Yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida Dime yo si es que me quieres Ya no escondas tus amores Ni que soy de tus quereres Y ahí Chiquita Yo me vine para el norte Para ver si te olvidaba Pero en todas partes Mi alma donde quiera Te encontraba Ya te dejo Ya te dejo Ya me ausento Ya me voy Para mi tierra En la tierra calentana Por allá Mi alma Te espera Ay que bonito es estar entre mi gente Tomar cerveza y ponernos a cantar A que este aire se respira diferente Lindo tierra caliente Jamás te dejo olvidar Ay que bonito es el canto de los gríos Con las estrellas la luna a contemplar Una bohemia con todos mis amigos Lindo pueblo querido Jamás sabré otro igual Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo Lo vengo a visitar Y va especialmente para aquí a Arroyo Grande Con ojo para Rey Díaz Y puro costeño Como olvidar esas tardes en el campo Junto a mi padre haciendo mi labor Comer frijoles abajo de un buen árbol Los pájaros cantando No hay comparación En mi pueblito están todos mis recuerdos Y en cada piedra mi infancia se quedó Como quisiera retroceder el tiempo Esos bellos momentos los llevo en mi corazón Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo Lo vengo a visitar Voy a hablarles un poquito de vivir Como la de todos creo que no he sufrido Soy nacido en el centro de California Nunca me gustó la escuela Por eso de ahí me salí Anduve tirando Caño por los solos Solo era tiempo perdido Por eso de nada me serví Se llama el corrido del compagón Y hay tantos composiciones Y no imitaciones de amor Voy a hablarles un poquito de vivir Como la de todos creo que fue sufrida Soy nacido en el centro de California Nunca me gustó la escuela Por eso de ahí me salí Anduve tirando Caño por los solos Solo era tiempo perdido Eso de nada me servía Decidí trasladarme pa' que es tonteja Quiero trabajar limpio Oye no te deja Yo miraba a gente grande Discutando Y esa mina fue buscando Y me dio el foco a mi cabeza Que yo pude yo también Puebo lograrlo Que te duro con jabando Yo trabajo con firmeza Hoy no presumo tener mucho dinero Pero hoy tengo lo que quiero Y nunca he entendido Pero nunca he perdido Y no me gustó mirar Porque ni dinero se ha acabado Y recuerdo los consejos de mi abuelo De que ayudas es el bueno Que mi vida no vale nada Yo te valió decir una mentira Gracias a Dios hoy soy alguien en la vida En lo bueno también no lo he gozado Un tiempo estuve encerrado Y con nuevas metas salía Un tiempo de llenar a los que me echaron la mano Mis amigos son contados Sin olvidar mi familia Con las retas de boli a mi no es fácil La jugada de barata no se diga Hay un pez que no me gusta discutir Porque soy hombre de ley La negata no es la mía Mientras tanto de abatón La nacida da Lo nacen recorzando Hasta que se llegue el día Aunque no soy nacido allá por el rancho Pero siempre estoy escuchando Música de tierra creyente Con una bondadita del señor Ella conmigo perdido Que me traiga y habla del espíritu azul Así dice el Tom Bajo Para las metas es muy breve Música de la Bajo Música de la Bajo Suena y dice Música de la Bajo Música de la Bajo Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Música de la Bajo Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Música de la Bajo Porque tengo la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Música de la Bajo Mi destino es muy parejo Yo no quiero como venga Música de la Bajo Dando una tristeza Por detrás de una ilusión Música de la Bajo Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Música de la Bajo Y que no tengo dinero Música de la Bajo Tengo mucho corazón Música de la Bajo Música de la Bajo Música de la Bajo Descendiente de Cuauhtémoc Música de la Bajo Música de la Bajo Música de la Bajo Música de la Bajo Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Música de la Bajo A cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Música de la Bajo Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Música de la Bajo Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Música de la Bajo Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Música de la Bajo Y el día que el pueblo me falle Música de la Bajo Este día voy a llorar Música de la Bajo 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 Mucho hombre no se califica Ni por su dinero Ni por su estatura El corrido que van a escuchar es para un general hombre de gran altura Al señor se le cocina parte, un hombre importante y una gran figura Me ha tocado gozar de lo bueno, también de lo malo, mas no se ha doblado Siempre firme con nervios de acero, todo un caballero pues ya se ha graduado El herence de tierra caliente, de sangre valiente ya está comprobado El respeto lo tiene ganado, aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades, ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido, también su corrido ya todos lo saben El de las botas de cocodrilo, y a su apellido le dicen chahuales Y se les concedió a los gabachos gobierno tan gacho ya estarán contentos Nada más le recuerdo una cosa, no canten victoria porque no está muerto Aunque hoy se encuentra detenido, cuando el gallo es frío no importa el terreno Ahora si leyes americanas tienen a un pez grande que les dio batalla Esta vez le ha fallado la suerte, pero el hombre es fuerte, le sobran agallas Esos hombres si son los que valen, y así es chahuales se mueren las rayas Sus hermanos lo están esperando, pa' seguir pisteando como antes lo hacía Cuando festejaba su cumpleaños, tocaba costeros, la banda seguía Todo el whisky y coñac regalado, con toda su gente él se amanecía El respeto lo tiene ganado, aunque el hombre se encuentra encerrado Se le extraña entre sus amistades, ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido, también su corrido ya todos lo saben El de las botas de cocodrilo, y a su apellido le dicen chahuales El día 3 de noviembre Que día tan señalado, mataron tres tequileros, los rinches del otro lado Salieron desde Guerrero, con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban, era San Diego Mentado Al llegar al río grande, se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro, porque somos dos nomás Fueron a invitar a Leandro, Leandro le dice que no Miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo Al fin de tanto insistirle, Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda, fue el primero que murió Les tiraron a un tiempo, por alguien lo habían sabido Cayo Jerónimo, muerto, silbano, muy mal herido Le preguntaron de donde era, su nombre y su dirección Me llamo Silbano Gracia, soy de China Nuevo León Silbano muy mal herido, todavía seguía hablando Matenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando El capitán de los rinches, a Silbano se acercó Y en unos cuantos segundos, Silbano Gracia murió Música 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 Cuando estás arriba, tus amigos saben de quién eres Cuando estás abajo, tú sabes cuántas tienes Mientras hay dinero, todos dicen ser tíos Y no pasan de cinco, los que se quedan contigo Cuando el dinero se ha ido Música Y yo pude lograr conocer a la fortuna Con los que se en la tierra, yo quise alcanzar la luna Y me voy a sucizar, me dieron mucho dinero Y me asusta que tienen, me quise acabar el mundo Y yo me acabé el primero Música Y yo fue a la balabana, en esta jeca ya estaba en el gallo Y a mi mucho costaba, pero un palerín que era el gallo Música Música Y la mujer en Madrid, en ese año me quería Música Y era un poco manejo, por ese punto en este día Música Música Al final de cuentas Mucho desconprendido Que teniendo mujer Quien es dinero y amigo Y mucho y todo decía La gente es muy doble cara Recibió la experiencia La estima que ya es muy tarde En mis manos ya no hay nada Y cuesta en esos compas Que decían serian amigos Que las buenas y malas Decían estarían conmigo Que la vida hay ahora Y hay que aprender de ello Ahora bien resaurido En los sinceros años Solamente son mis sueños No pierdo la esperanza De que vuelva el agua al río Hoy gracias a Dios Hoy soy pobre Pero digo Si hoy me hago el dinero Solo una cosa deseo Que no se me ríe Los corajeros Se fueron Conqueros amigos Sin dinero te abandona No compren amistades Ayuden a sus padres Ellos bonitas De tradición Se llama el correo del diputado Vámonos le dicen Vámonos le dicen Fui muy bueno Siempre me gustó llorar Desde muy joven A mi me encantó estudiar Con mucho esfuerzo Logra ser profesor Siempre vi por mi gente Nunca quise que hable mal Y ahora que iba por la grande Mi nombre prestó bastante Y no me alegraron Llegó El mayor de dos hermanos De la casa fiel Pilar Prefería ser la que un baile Pues quería en grande triunfar El apoyo de mis padres Siempre fue incondicional Y por mi esposa y mis hijos Nunca me superaron Fui un buen padre Muy buen hijo Yo nunca fui la realidad Yo cobré un millón de amigos Y nunca fui presumido Siempre se arrojó El voluntario de un maíz cabrero Eso siempre me gustó A mi en los carros del año Que me siempre cargaron yo Unas capas muy oscuras Para pudrerme en el sol Y cuando muy alegre estaba Una banda me tocaba Y el tomado me calentaba La moneda sin valor De una manera Ya ha quedado su mano Así que lo que el asesino En mi vida me priego Porque ha matado a un gran hombre De gran corazón Y la gente que me conocía Sabe que tengo razón Un presidente Un diputado Los puestos que ponen Siempre apoyan mucho A mi gente Y por mi tierra caliente Siempre tiran los dedos A mi esposa y a mis hijos Solo les pido un favor Que me cuiden mucho el junior Él era mi adoración No pensé a mirar sus logros Mi viaje se adelantó Pero de acá al este arriba Reciban mi dedo y yo No hay la gente que en mi viaje Hasta el banqueón me acompañó Yo no quiero verlos tristes Mejor recuerden mi negra Así como lo ha yo El Icamatu se despide De esta vida en la Y la verdad que no es como ahorita Hoy la cosa está mal Antes la gente estudiaba Para ser profesional Ahora quieren ser cijales Vivir fantasía de manos Cambiaron lápiz por balas Y el estudio por matar Seguí en el correo del diputado Como se lo decía Algo triste compadrito Pero de los tres Hoy que te hago tanta falta Y es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No es fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré Que eras mi vida Que eres todo lo mejor Que había tenido Y a mi madre Y a ti solo quería Que para ella Y para ti Yo había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvías Y el seguro estaba yo Que no vendrías Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que rifería De ti también sabía Pero que fueras capaz No es una pena Que me pidas Que mereces Cuando yo no puedo Ya ni ser tu amigo Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Hoy me dices Que te hago mucha falta No puedo volver No puedo volver contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo No me pena Que me pidas Que regresen Cuando yo no puedo Ya ni ser tu amigo Me da pena Que me pidas Que regresen Cuando yo no puedo Ya ni ser tu amigo Paloma ¿Qué andas haciendo Tan solitita? Si es que andas Buscando amores Aquí estoy yo Paloma Piquito de oro Chiquititita Que ganas De darte un beso De mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te de brinquitos Y hacer que te de brinquitos El corazón Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor En este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Y un saludo Para el señor Que el mundo ruede Que el mundo ruede Y siga su marcha Y al viento Gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor En este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Tu me juraste mil veces Que me querías Que me querías Y sin pensarlo Te entregué Mi corazón Sentí quererte Como a nadie En esta vida Jamás pensé Que me pagaras Con traición Yo nunca lloro Y hoy no sé Cómo aguantarme Estoy pagando Aquel error Que cometí Si yo teniendo Una mujer Que me adoraba Te vine a hacer Enamorarme Yo de ti No sé Por qué Me enloquecí Tanto contigo Si antes de ti Muchas mujeres Estuve yo Hoy la experiencia A mí de nada Me ha servido Serás por siempre Dueña de mi corazón No te importó Lo que pasara Con mi vida Después de tanto Tanto amor Y que yo te di Y esa criatura Que nada Tiene la culpa Me parte el alma Que la alejaste De mí No sé por qué Me enloquecí Tanto contigo Si antes de ti Muchas mujeres Estuve yo Hoy la experiencia A mí de nada Me ha servido Serás por siempre Dueña de mi corazón Soy del mar espuma Soy triste Soy triste Lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo paso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mí se apiade Yo soy basurita Y una plumita Que arrastre el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Antes del agua Quien de mí se apiade Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo paso Encontré lo paso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Que va volando Y una plumita Que va volando Solo En mis brazos te sentiste pobre Aunque en ellos te hiciste mujer Y te fuiste a buscar otros brazos Ambiciosa de plata y placer Y hoy que ves que sin mi no eres nada Me suplicas que quieres volver No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Puedes irte mujer y tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Saboreando las mieles ajenas Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Yo me encantadas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.